Como utilizar correctamente el calzón rojo o amarillo en año nuevo. Como bien se sabe, utilizar un calzón rojo en año nuevo te abrirá las puertas en el campo amoroso y te atraerá a tu vida la pareja ideal para ti en este nuevo año. Mientras que, el calzón amarillo te abre las puertas en el campo económico y laboral. Te atrae la suerte, el éxito y la abundancia en todo este nuevo año. ¿Pero sabes cuál es la manera correcta de utilizarlos para que realmente cumplan su función? Si no sabes, quédate pues te mostraré cómo hacerlo y para esto únicamente necesitaremos el calzón del color que hayamos elegido. Este sí o sí debe de ser nuevo recién comprado y también necesitaremos agua bendita o alguna loción de protección de tu gusto. Y bueno esto, se hace el día 31 por la tarde para llevar a lo largo de todo el día esa energía e intención. Lo primero que haremos, será tomar nuestro calzón y rociarlo de la loción. O en su defecto ponerle gotitas de agua bendita. No importa cuál utilices, puede ser cualquiera de las dos. Una vez hecho lo anterior, procederás a pasarte el calzón de la cabeza a los pies, todo hacia abajo y esto se repite de dos a tres veces. Mientras pasas el calzón por todo tu cuerpo en voz alta y con mucha firmeza, dirás cosas como yo soy prosperidad, yo soy abundancia. Una vez hecho lo anterior, procedes a ponerte tu calzón y te lo dejarás hasta el otro día, que sería 1 de enero. Si ese día te bañas, se quita el calzón. Si te bañas hasta el 2 de enero, entonces hasta ese día se quita el calzón. Pero ojo que una vez que te quites el calzón, independientemente de qué día te vayas a duchar y demás esté, se deberá de guardar en una bolsa plástica o en una cajita de cartón y éste se pone en tu closet o cajón de ropa interior y ahí se quedará guardado hasta él. Próximo año nuevo. El próximo año nuevo lo que se hace con este calzón es que, se tira y se compra uno nuevo y se vuelve a hacer el mismo procedimiento consecutivamente todos los años, háganlo y verán resultados garantizados. Cualquier duda o demás, déjamela saber en la cajita de comentarios. Un abrazo de luz de su madrina Marisol.